¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de Solo de Fútbol, los saludamos con mucho gusto en este martes dos de agosto del dos mil veintidós, pues estamos de regreso nuevamente para analizar los partidos del fútbol mexicano que acaban de terminar esta semana pasada, la fecha número seis, para ser más específicos, pues donde hubo buenos partidos, ya no hubo tantos goles, pero me parece que aún así hubo partidos interesantes y pues los movimientos que se van dando en la tabla, ¿no? Que ya pues prácticamente habiéndose corrido el primer tercio del campeonato, pues ya más o menos empiezan a vislumbrar cómo van los equipos, ¿no? Pues saludo como siempre a mi compañero y amigo Juan Manuel González Saucedo hasta San Luis Potosí, Juan Manuel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muy bien, aquí este, con un poquito de calor aquí en esta noche en San Luis Potosí, y como dices, pues aquí estamos para analizar la jornada número seis, donde nos están llenando ahora sí que de fútbol, pero, pues que ya no se ve por televisión abierta, es una bronca que traen ahí, muchos comentarios, muchas, muchas críticas ahí para la federación. Sí, de hecho, yo recuerdo hace algunos años cuando empezó a verse esto de que la televisión abierta iba perdiendo terreno, recuerdo mucho que José Ramón Fernández se pronunció al respecto y comentaba que pues él no estaba de acuerdo en que el fútbol se fuera haciendo de paga, ¿verdad? porque pues es un deporte popular, sin embargo, pues ahí poco a poco la televisión abierta pues cada vez transmite menos, ahora si no es por cable, pues es por otros sistemas que pues la verdad son cada vez menos accesibles a la gente, ¿no? Sí, y tienes que andarle buscando, bueno, algunos que tienen cable, pues de repente por ahí te encuentras algunos partidos, pero otros que no y luego que las aplicaciones y y bueno, pues andas busque y busque porque si no te quedas sin sin ver fútbol y ya nomás a los resúmenes. Así es, pues antes de entrar, Juan Manuel, de de lleno con con la jornada, dime en general, ¿qué te pareció esta esta fecha número número seis del torneo mexicano? Pues hubo varios partidos muy buenos, este por ahí algunos triunfos importantes, sobre todo de equipos que van que van que van consolidándose en los en los primeros lugares, por ejemplo, apareció antes de la jornada que terminara Tigres y Monterrey en primer lugar, Tigres con cinco partidos consecutivos sacando el triunfo y ya está instalado en el en el primer lugar y Monterrey lo sigue o lo seguía ahí atrasito. Parece que está raro, ¿no? Siempre que los equipos de Monterrey andan bien, los dos andan bien y cuando andan mal, los dos andan mal. Entonces, por ahí este Tigres y y Monterrey, pues ahí ahí están en ese en ese tenor. El atlético de San Luis, bueno, pues hablar de que le baile, saca el empate a Puebla, le hizo partido allá al equipo de Puebla, Chivas que que no da una, hasta fallando un penal, su mejor jugador, y no puede sumar de a tres ahí en el, es más, no puede ni anotar goles, este, en el equipo de Chivas. Tigres, pues bien, muy muy consolidado ya ahí en el primer lugar con esos cinco triunfos consecutivos y el partido Monterrey Pumas que causó expectación por por haberla, por este Alves. Este y bueno, pues ahí apareció y y Atlas que vuelve a perder otra vez, o sea, creo que Atlas ahora sí que le está pensando el el campeonitis en esta segunda este temporada porque en la primera pues no le afectó muy bien y ahorita creo que ya lleva tres derrotas este y está en el lugar número dieciséis este y el triunfo de León contra el América también un un buen partido, muy buen partido este de de tú a tú que este en casi en los últimos minutos saca la la victoria al equipo de León y Necaxa y Cruz Azul, bueno, pues un Cruz Azul medio desabrido, medio tibio, ahí apenas le gana uno cero al equipo de Necaxa que de la mano de Lozano, pues ahí está tratando de competir y fueron fueron victorias este de Cruz Azul, de Tigres, de Cholos, Cholos que ahora está sorprendiendo, este Santos y León fueron los que ganaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco victorias y empates, uno, dos, tres, cuatro empates, entonces, pues ya va tomando rumbo la la tabla de posiciones, está sorprendiendo Tijuana, sí, y está sorprendiendo Atlas que está Atlas y América en el lugar quince y dieciséis y Chivas en catorce. Catorce, sí, la verdad, es increíble, ¿no? Que otra vez América esté pasando por los mismos problemas de la temporada anterior, vamos a ver, se ve muy complicado que la voy a volver a hacer de que se vuelva a meter este directo a la liguilla, ¿no? Ya sería, pues ahora sí que una hazaña del Tano Ortiz que la volviera a repetir, pero pues vámonos rápidamente con el primer partido con el que abrió esta jornada allá en Ciudad Juárez, los bravos recibían a los Diablos Rojos del Toluca, no sé lo que le ando diciendo rajos desde hace mucho tiempo, no puedo decir la palabra, los Diablos Rojos del Toluca, que venían, pues de estar jugando un fútbol muy bueno contra el Atlas, estaban jugando por nota, se esperaba mucho más, creo yo, en este partido del Toluca, ante los bravos que sabemos que ha tenido mejoría, pero no pudo llevarse la victoria el equipo fronterizo, estuvo a escasos tres minutos de llevársela, el minuto 87 Maxi Olivera marca para el equipo de Bravos, y cuando ya todo el estadio estaba vuelto loco cantando este cánticos europeos, parecía que ya tenían los tres puntos, pues llega ahí una jugada en la que parece que Salcedo estaba todavía medio mareado por una entrada que tuvo unos minutos antes, por ahí entra un centro y llega el jugador más bajito, Meneses, y les clava el uno por uno, un balde de agua fría para toda la afición juarense, que aún así, en redes sociales, se vio que reconoció la mejoría del equipo de los bravos. ¿Cómo viste tú este partido, Juan Manuel? Pues mira, este, los goles, así como fueron, este, en el fútbol combinativo que tiene el equipo de Toluca, eso fue lo que le dio el gol en una jugada muy elaborada, por el lado derecho, donde uno, digo, ahí donde debes de tener un poquito más de concentración, influye lo que le pasó a Salcedo, pero también como equipo, si ya metiste el gol al minuto 87, pues mete el camión, mete todo lo que tengas que meter y trata de sacar el resultado, ¿no? Tiene la jugada muy bien elaborada, pierden la marca en el centro y el jugador más bajito, Meneses, remata de cabeza. Entonces, pero el partido estaba muy servido, ni para un lado, ni para el otro, o sea, Toluca, aunque le expulsaron un jugador, pero ya en el minuto 90, me parece, a Sebastián Salcedo, este, que ya no influyó mucho en el marcador, pero sí, como decías, este, contra Atlas, Toluca había jugado muy bien, y aquí parece que, no que jugó mal, no que jugó mal Toluca, sino que Juárez, este, con esa inercia que tiene ahorita, jugando muy bien, topando, este, en media cancha, sobre todo, le ha dado buenos resultados y ha sacado puntos importantes, ¿no? Sí, ya lo tiene, sí, Juárez está ahorita, con ese, con ese empate, en el doceavo lugar, me parece, seis puntos, con seis puntos, este, digo que no, no están mal, esta cosecha en seis, en seis jornadas, pero sí, se le fueron esos dos puntos, que sí, este, ya casi las terminos en la bolsa, pero los partidos son de noventa y tantos minutos, y hay que estar bien concentrados. O de ciento cinco, ¿no? Acuérdate, ayer el de América León, ¿no? Sí, sí. Estos cambios, ¿no? Es como si estuviéramos viendo tiempo extra ya, prácticamente. Sí, en el fútbol mexicano. Pues, buen partido, buen partido, este, este viernes pasado, allí, en Ciudad Juárez, por ahí estuvimos, por ahí tuvimos la oportunidad de saludar a Víctor el Harlem Medina, que sabemos que es el auxiliar de, de Nacho Ambriz, mandó muchos saludos a toda la afición potosina, le comenté yo que, pues, somos un, un grupo que tiene bastantes miembros de, de, de San Luis, y pues, mandó un, un saludo muy afectuoso, una persona muy sencilla, Víctor el Harlem Medina, muy accesible, ahí al lado de Juan de Dios Ramírez Perales, que también forma parte del cuerpo técnico de, de Nacho Ambriz, ¿no? Sí, este, ahí vimos en el Facebook, este, el saludo que mandó el Harlem Medina, y qué bueno que, este, es que esté ahí en el cuerpo técnico, ¿no? Ahí compartiendo con Nacho Ambriz y con Ramírez Perales, que de hecho, aquí cuando estuvieron en el San Luis, también habían formado ese, ese cuerpo técnico. Sí, pues, en la conferencia de prensa de Cristante, eh, eh, dio, o insinuó un poco que, pues, el, el gol que les había clavado el equipo de Toluca, pues, había sido un tanto por la consecuencia de que el Titán, eh, no estaba al cien por ciento después de esa, de esa entrada que recibió en el área, ¿no? Y, y Cristante aludía mucho, Juan Manuel, a que, pues, les faltó más colmillo ahí, de hacer más tiempo, de tirarse más hasta que se recuperara el jugador, eh, pues, para enfriar el ímpetu que traenía el equipo del Toluca, ¿no? Pero, pues, eh, de alguna u otra manera, eh, pues, responsabilizó ahí a, a, a Carlos Salcedo por, por esa jugada, pues, de una manera elegante, ¿verdad? Pero comentando que, pues, por ahí entró el gol, ¿no? Sí, ahí fue la zona donde él estaba, donde debería haber estado, pero sí, como dice, les faltó el oficio para poder manejar esos minutos restantes y poder sacar el resultado, porque sí batallaron mucho, aunque fue una palabra, una, a balón parado, el gol que hace, este, Juárez, en una excelente técnica de golpeo de este jugador que hizo el gol, este, Maximiliano Rivera, nadie la tocó, nadie tocó la pelota y son de esas pelotas que si nadie las toca y van con dirección de portería, el portero tiene que aguantar hasta lo último y cae ese gol en, a balón parado, y te decía que el gol de Toluca, este, fue una forma que el sistema de juego que maneja Ambrís, un fútbol, un sistema combinativo de pases, de entrar por el centro y de dar la amplitud por fuera y viene ese, ese, esa asistencia, no, no fue un centro, fue una asistencia, eh, viendo el movimiento de Meneses, que solo remata de cabeza y como tú dices, no, el más chaparrito, este, pues le hace, le hace el gol a Juárez. Y es un descuido. Así es. Ahora, Juárez trae jugadores interesantes, cuando en el nivel de cancha se puede ver un poquito más a detalle, Mauro Lainez me parece que es un jugador bastante, bastante interesante, un jugador que corre, pero corre con técnica, ¿no? Es un jugador que tiene mucho fuelle, el Toro Fernández parece que está recuperando su forma, es más participativo, está con la gente invitándolos a que animen al equipo, tiene más llegada, ahí el que veo un poco ya rezagado, no sé si, si ya puede recuperar sus niveles a Daniel, a Daniel Lescano, que después de la acción parece que ya no volvió a ser el mismo jugador tan brillante que, que resultó ser en su primera etapa con, con los Bravos, y aparte Talavera, pues, digo, salvo el hierro que tuvo grosero contra Querétaro, la verdad, es un porterazo que te da mucha, mucha seguridad, este, y mucho, mucho liderazgo, así que, pues, vamos a ver qué pasa con este equipo de los Bravos, que después de mañana que reciben al San Luis, que es un equipo, pues, muy similar, ¿no, Juan Manuel, en cuanto a dos cosas, en cuanto al número de puntos, están empatados en número de puntos, Juárez en doceavo lugar, y San Luis en treceavo, y dos equipos que se les dificulta ganar en casa, ¿no? Sí, este, no se les dificulta, parece que están, este, cortados por la misma tijera, van juntos, este, los números muy parecidos, salvo el, el gol a favor que tiene Juárez, tiene cuatro, este, eso marca la diferencia en la tabla, los dos tienen seis puntos, entonces, va a ser un partido interesante, de acuerdo a las estadísticas, pero bueno, pues, al final de cuentas, las estadísticas ahí están, pero como decías también, aparte tienen a Jesús Dueñas, un jugador que me parece que muy interesante ahí, que acaba, que va llegando, y Gabriel Fernández, pues, está haciendo olvidar al escano, ¿no? O sea, este jugador que ahora no anota, pero que se ha, este, manifestado ahí en la, en la delantera de Juárez, y, y por parte del Atlético de San Luis, bueno, pues, sabemos lo que está jugando, los, lo potencial que tiene a la ofensiva, que lamentablemente, o no sé, bueno, qué pase ahí, porque no, no inicia Vitinho y, y con John Murillo por izquierda, y Vitinho por derecha, este, porque son dos demonios ahí que tienen este equipo, pero bueno, entran de cambio, pero eso, eso ya lo sabe. Oye, Juan Manuel, pero ahorita te mencionas a Vitinho, bueno, nos estamos adelantando un partido, un poquito, veo que estamos hablando del Juárez Toluca, pero ahorita que mencionas a Vitinho, yo estuve oyendo en la, en la transmisión del partido Puebla contra San Luis, ya ves que entró de cambio Vitinho, pues que estuvo muy errático Vitinho, y pues empezaron a decir que era un jugador que parecía que lo único que tenía era velocidad, incluso lo compadraron con Anderson Julio, este otro jugador ecuatoriano que estuvo por ahí, ¿tú crees que tengan fundamento esas, esas críticas de, de, de la prensa nacional en cuanto a Vitinho, o, o será que le falta un poco de adaptación y es muy joven? Es muy joven, sí, este, y ahí sí, como brasileño, pues como que le falta esa adaptación, y también, este, algunas sociedades, ¿no? Sí, sí, es lo que ha manifestado, la vez que entró contra León, este, muy bien, sí, fue una válvula de escape por ese lado, lamentablemente, metió asistencias, pero, bueno, pues en el centro, ahora sí que está faltando esa sociedad para aprovechar esa velocidad y esas asistencias que pone Vitinho, pero ya en el, en el pasaje de los partidos, se está viendo que no es muy productivo, ya, ya con una, un análisis un poquito más individual, incluso, este, te preguntas, a ver, ¿por qué te metes al área? Fíjate, fíjate cómo son las cosas, un jugador brasileño, y un jugador, este, en el caso de John Murillo, que son de los más bajitos, entran al área, y una técnica de golpeo con la cabeza, muy deficiente, siendo jugadores profesionales, tuvieron las dos claras de cabeza para, para meter los goles, este, ahorita que lo vayamos a ver ahí contra Puebla, y no los hicieron, entonces, ese es, este, el Atlético de San Luis está como Chivas, no anota goles, se defiende bien, pero no está anotando, no está siendo contundente, acuérdate que se fue Nico Ibañez, después se va a Berterame, se fue Bombergar, y Bombergar entra en Argentina, al minuto tres hace un gol, que aquí no hizo más que la victoria, cuando debutó contra Pumas, en un centro de Chávez, salta de cabeza y mete un gol de cabeza, muy bien, en una técnica de golpeo, pero fue lo único que hizo, en todos los partidos que, que jugó, entonces, esa es la parte que le está faltando a, al equipo del Atlético de San Luis, que ahorita vamos a checarlo, ¿no? Así es, pues bueno, ahí quedó ese partido, en la frontera, uno por uno, el marcador entre, entre Juárez y Toluca. En otro partido, en el Estadio Azteca, el equipo de la máquina cementera de la Cruz Azul, recibió al Necaxa, un partido en el que el Cruz Azul logra la victoria por la, por la mínima diferencia, yo la verdad no tuve oportunidad de ver el partido, vi el resumen, no sé a ti qué te pareció este partido, si tuviste oportunidad de verlo, Juan Manuel. Sí, no, no lo vi, no lo vi completo, pero sí, estuvo un partido muy cerrado, el equipo de Lozano propone, o sea, así como juega de local, así va de visitante, no, no, este, no, no, no se guarda nada, y el partido estaba muy cerrado, pero en una mala salida, sí, en una pelota controlada en tres, en media cancha, atrás de media cancha, pierden la pelota, por una barrida también de un jugador de Cruz Azul, la recupera, y este jugador chileno, Juan Morales, no sé qué sea chileno, este, avanza, y saca un escopetazo desde fuera del área, y anota el único gol con el que gana el equipo de Cruz Azul, sí, que se defiende bien aparte, sí, aguantó el marcador, este, manejó el partido, y, y logra rescatar tres puntos, y ganar de local en el estadio Azteca, increíble, ¿verdad? Pero saca tres puntos en el estadio Azteca, ya sin, sin el Bebote Jiménez, que ya anda ya por, por Holanda. Sí, ahora, lo que sí alcancé a ver fue una, una falla terrible de este Méndez, este, precisamente, exjugador del Cruz Azul, ¿no? Eh, que tuvo un mano a mano ahí con el portero, y increíblemente, y pues lo echó para afuera, ¿no? Así es, sí, sí, o sea, fíjate cómo, este, este tipo de jugadores, bueno, hace rato hablamos de Vitinho y de John Murillo, y que son los extranjeros, entonces, ya se va a esperar con los mexicanos en, en el mundial, o, o goleadores, este, el único goleador que teníamos en la liga ya se fue a Holanda, y todos los demás son extranjeros. Así es, pues bueno, eh, vamos a leer aquí algunos comentarios, eh, un saludo para Víctor Capistrani, eh, hasta Ciudad Juárez, pero que ahorita está desde Quito, Ecuador, nos está viendo, nos dice lo bueno que Juárez está a Univisión, y vemos al menos uno los sábados por la tarde. Saludos desde Quito, Ecuador, a solo de fútbol. Eh, un saludo a Víctor Capistrani, que es, este, americanista, y, y pues, eh, bravo también por, por vivir en Ciudad Juárez, también el señor Ignacio Robles, que, que nos está viendo, pues ahí están esos, esos comentarios, eh, que van surgiendo aquí durante la transmisión. Pues buen partido del Cruz Azul, ¿No? En cuanto al resultado, Juan Manuel, pues es, eh, eh, oxígeno puro, ¿No? Porque como que venía por ahí en un bache, este, el equipo de la máquina, y Necaxa todo lo contrario, le cortaron por ahí, no estoy seguro si fueran dos o tres victorias consecutivas, ¿No? Tres victorias, tiene nueve puntos, Necaxa, y se quedó estancado en el octavo lugar, este, pero sí, jugando buen fútbol, el equipo de Lozano, eh, con buena propuesta, y Cruz Azul, este, si le costó sacar, ahora sí que decía el director técnico, hay que ganar a como de lugar, pero hay que ganar porque hay que sumar de a tres, y ya llegó a ocho puntos, y se coloca en décimo lugar, este, fíjate, con la diferencia de goles en ceros, lleva nueve goles, está recibiendo muchos goles, aunque está jurado, que ha salvado también muchos goles, o muchas jugadas de gol, este, lleva nueve goles en contra Cruz Azul. Sí, eso te iba a comentar, Juan Manuel, lleva muchos goles Cruz Azul, pero, bueno, esa es una apreciación personal, yo veo jurado como a la alza, ¿No? Digo contra San Luis, creo que fue el héroe, ¿No? Ah, ya lleva como tres partidos donde ha sacado, este, pelotas que son de gol, ¿Sí? Y este, y de repente, bueno, sí se equivoca, ¿No? Como se equivocó la otra ocasión, pero me parece que en un balance general, este, pues sí está en en números positivos y dejando en la banca a corona todavía. Así es, pues ahí está ese partido, saludo Ignacio Robles, que dice que nos está viendo desde Torreón, Coahuila, pues debe estar contento, porque ayer los Santos vencieron al al bicampeón de del Atlas, ¿No? En un juego fraterno, pero que se impuso el Santos que, eh, últimamente ya no está siendo tan fuerte de local, así que me parece que fue, este, pues una victoria, una victoria importante, ¿No? Sí, sí. Ahí comentamos. Vamos con, vamos con otro partido, Juan Manuel, un partido que, eh, pues se veía como que en el papel, eh, iba a estar muy fácil para, para el equipo de los Tigres, eh, por cómo están jugando los Tigres, y por, por el equipo a quien iban a recibir, ¿No? Al Querétaro, un equipo de Querétaro que llegaba a la Sultana del Norte con unos números, pues no muy agraciados, treinta y nueve partidos sin ganar de visitante, se enfrentaban a los Tigres, uno de los equipos, pues más, más poderosos a la ofensiva, eh, pues más sin embargo, eh, pues el marcador fue dos por uno, un partido donde hubo, eh, muchas, muchas expulsiones. Sí, de, de hecho, este, por ahí como que condicionó un poco el partido al minuto setenta, que expulsan a Jordi Caicedo, y al minuto ochenta y dos a, a Bigón. También viene una expulsión de David Cabral a pegar minuto noventa, pero sí cuando se te quedas con diez hombres y, y aguantar, este, ya en, ya en la Liga MX tener un jugador menos, si te pesa, afortunadamente ya el piojo, este, acomodó sus piezas y mantuvo el, el marcador, ¿sí? Este, aunque le empataron, me parece que con un penal de Ariel Nahuelpan, en un excelente gol de, cuando se pusieron en ventaja con esa jugada del, ¿cómo se llama este chamaco? ¿Cómo le dicen? De Tigre, ¿no? No, pero el que puso la asistencia, que anduvo muy incisivo ahí por el lado izquierdo, este. No, sí, sí, se va el nombre, es un, un delgadito él, que trae un mechoncito, ¿ah? Ajá, metió una buena asistencia y la definición del, de Nicolás López, el diente fue excelente, ¿no? De primera intención, y mete el gol al minuto dieciocho, y después viene el empate, con un penal, y en una jugada ahí muy, lo que contó fue la calidad del pase de este Córdoba, le dio ese pase de entre líneas, ahí adentro del área, un excelente pase, que fue lo que contó, después viene la jugada con un centro, y donde Jordi Sánchez Caicedo hace el dos a uno, y luego después sale expulsado, este, ahí lo que ayudó mucho fue que aguantó el marcador, este, ya no le hicieron daño, y salió con los tres puntos para obtener su quinta victoria en forma consecutiva, el equipo de Sergio Herrera, y que lo mantiene, o lo tiene ya en el primer lugar general de la tabla. Sí, ahora, las expulsiones, sí me parecen, pues, aburda, ¿no, Juan Manuel? Digo, las dos clarísimas, la de Vigón, sobre todo, y la de Caicedo, este, en zonas del campo intrascendentes, ya la expulsión de Cabrera, me parece que es para compensar, me parece que la expulsión. Eso sí, a mí me pareció que la de Cabrera no era expulsión, es más, se están equivocando mucho en ese tipo, porque ya van a dar esas expulsiones de ese tipo, Cabrera llega, y este, y ya no hay donde poner el pie, o sea, así como va, que ya hizo un movimiento, y ya lo que me quiere pisar, y en ese pisar, pues, ahí está el cuerpo de Guiñac, en este caso, pero me parece que eso no son como de expulsión, pero bueno, a lo mejor, como tú dices, no hay compensó algo el árbitro, que se equivocan dos veces cuando compensan, pero sí, las entradas de Caicedo y de Vigón, este, yo no entiendo por qué hacen ese tipo de entradas a estos jugadores, porque con esas entradas puede dañar mucho al rival, ¿no? O sea, ya no van a la disputa la pelota, o sea, tú disputas la pelota, vas por ella, y la rosas, y ya a lo mejor accidentalmente puedes pegarle, pero ya cuando no vas a la pelota y vas directamente a la pierna del rival, ahí sí es, pero directa, porque no se puede, no, no puedes manejar de esa manera. Ahora, creo que Vigón acababa de entrar, ¿no? Tenía 10 minutos dentro del terreno de juego, ¿no? El minuto 77 y al minuto 82, chao. Este jugador Vigón que estuvo, tuvo su paso aquí por el Atlético San Luis, no el Atlético de San Luis, en la Liga de Ascenso. Ahora, ojo con Vigón, que se va a estar, creo que, este, turnando la titularidad con Carioca, porque hay mucha presión de la gente, de la afición allá en Monterrey, porque el piojo no alinea a este jugador, y le está dando la preferencia a este jugador Vigón, pero, pues, con esta expulsión, pues, obviamente, yo creo que va a repetir Carioca, y si tiene un buen partido, pues, puede empezar a agarrar banca este Vigón, ¿no? Sí, y aparte que Córdoba ya está apareciendo ahí, haciendo una, una, este, sociedad con Guiñac, cuando se juntan los talentosos ahí en esa zona, este, le está dando ese toque de calidad a este Córdoba, y como dice, ¿no? Rafael de Sousa, algo pasó ahí, bueno, que ya tiene ahí unos problemas en el piojo, porque la gente lo pide, incluso Guido Pizarro en algún partido, este, se enojó, y dijo, ¿por qué no metes a Sousa? Sí, desde la central, ¿verdad? Se veía que le estaba gritando. Así es, el otro, el chavo que te digo que dio la asistencia es Raimundo Fulgencio, el aquel, el hijo de aquel jugador, Filiberto Fulgencio. Yo, yo te iba a decirle el Filiful, pero no, este es otro, ¿verdad? Este es el hijo, este es el hijo. Oh, es el hijo, de verdad. El hijo, sí, se parece. No, 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 sabía que un buen dato. En el Celaya. Oye, y, 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 ¿qué pasa con el Querétaro, Juan Manuel? Cuarenta partidos sin ganar de visitante, pues ya, ya, este, se está haciendo una cifra, pues, escandalosa, ¿no? Aparte con una dirección técnica que, pues, no se ve así como que vaya a cambiar el rumbo del, del, del equipo en los próximos partidos, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Es que me parece, me parece que la directiva, ahí es donde se está, digo, no sé, ¿verdad? No, no, no somos los expertos ni nada, pero no sé si tú te acuerdas que estaba el Peter Camirano, que había subido de la veinte a los primer equipo, y por ahí se le empezaron a dar los resultados, y luego de repente ya no, y lo quitan, y lo traen un, un, un extranjero, me parece que uruguayo, y que no pasó nada con él. Ahora ponen a Mauro que también estuvo, me parece que en la sub-veinte, este, sin ninguna experiencia en la Liga MX, y, y bueno, no, no porque sea Mauro, ¿verdad? Pero también el equipo, la plantilla, ahorita que la estamos viendo, acá, este, con Rodríguez, Omar Mendoza, Enzo Martínez, Gabriel Rojas, Kevin Escamilla, el Purrito Hernández, David Borbona, Kevin Balanta, Ángel Sepúlveda, Pablo Barrera, ¿eh? Ahí en la Huelpan, apenas está metiendo goles en penales, pero bueno, ya está siendo presente en el marcador, o sea, no tienes una plantilla que espante a alguien, ¿no? Pero también, este, si lo comparamos, porque ya lo habíamos comentado, este, estos equipos, tanto Querétaro, Cholos, y me parece que Juárez, que Juárez estaba repuntando, Mazatlán, era el otro, ¿sí? Este, que tiene una plantilla no muy vasta, pero Cholos, digo Tijuana, está ahora sí que sorprendiendo, ya tiene diez puntos, se aventó tres partidos ganados en esta doble jornada, y le dio para estar. Ya tiene, a Atlas, América, y a Atlas, de visitante. De Mazatlán, ¿verdad? Ahora, Juan Manuel, si, si existiera, eh, los partidos de liguilla de descenso como antes, si jugara en este momento, Mazatlán, Querétaro, ¿por cuál te ibas tú? Por los dos que se vayan. Bueno, tiene que haber uno, uno que se equivoque un poquito más. Que gane el mejor, porque sí, son dos equipos que, que vienen ya, no de ahorita, ¿verdad? Sino que ya desde hace mucho tiempo, este, pues están ahí, bueno, Mazatlán no, porque acaba de comprar la franquicia, pero sí, este, no se les ha dado los resultados, y y bueno, está ahí. Yo veo, yo creo que Querétaro, eh, como un poquito más desangelado, ¿no? Digo, el hecho de que jueguen sin público, por la sanción que todos conocemos, eh, y aparte, pues, lo, lo poco vasto de su, de su plantel, yo la verdad lo veo como el equipo, eh, pues más, más débil del, del torneo mexicano, ¿no? Sí, fluye, pero, digo, este, se lo ganaron a ley, ¿no? También esa parte de no jugar con público, con todo lo que hicieron en ese partido, este, pues ahí están las consecuencias, y por ahí pudieron haber, este, motivado o algo con la gente, pero pues ni así, o sea, este, este viene, vienen arrastrando esa parte, entonces, es el equipo que tiene menos puntos, tiene dos puntos, eh, dieciocho disponibles, o posibles, una diferencia de menos siete, con doce goles en contra, y cinco goles a favor, doce goles en contra, dos por cada partido, entonces, el equipo, entre defensa y delantera, no está, el funcionamiento colectivo, no me parece, el hizo partido a Tigres por lo de la expulsión, pero en sí, en sí, este, no. Así es, pues bueno, pues ahora sí, Juan Manuel, vamos a, a que te explayes con el partido, Puebla contra San Luis, que a pesar de que fue un cero cero, eh, no fue un mal partido, eh, hubo opciones en los dos arcos, los dos porteros muy bien, tanto Baromero como el portero de de Puebla, que se me va el nombre, eh, veterano también él, este, muy bien los dos porteros, eh, un tiro por ahí de igual, era el travesaño, eh, y el, el Puebla, pues fiel, fiel a su estilo, ¿no? Insistiendo, machacando, pero con un San Luis, que de visitante se defiende muy bien, ¿no? Eh, cosa contraria de lo que pasa con, cuando juega con lo, eh, de local, eh, la verdad de visitante se planta muy bien, tiene contragolpes, eh, de cierto peligro, y a mí me parece que, pues, el punto fue, fue bueno para el San Luis. Sí, el modelo de juego del profe Yardine, este, es eso, de, de tener mucha gente en media cancha con ese cuatro, tres, el uno, cuatro, tres, tres, sí, ahora que estuve en el partido contra el Cruz Azul, muy intenso, muy dinámico, hacen un funcionamiento colectivo a la defensiva muy interesante, a, y eso, que está este, este novato Ramón Juárez, que cada vez se ve mucho mejor, por ahí tiene algunos detallitos, ¿no? Pero Ramón Juárez va como la espuma hacia adelante, está tomando la parte de liderazgo ahí también, porque hoy no jugó León, este, apareció Rodrigo González, que se conectó muy bien ahí con él, y Aldo Cruz, que es un lateral que viene de Tigres, y Ricardo Chávez, que este Ricardo Chávez parece, no tiene muchos reflectores ni nada, pero es un jugador muy interesante, muy rentable, este, manos a manos en la defensiva, los ganas, se suma muy bien al ataque, mete asistencias, o sea, está, está dando de que muy útil, ¿no? ¿Mande? Muy útil para el equipo, ¿no? Muy rentable para el equipo, por esa banda derecha, este, me parece que es de los jugadores más, este, sobresalientes, ahora Facundo Waller, de repente, ha bajado un poquito ahí, con su intensidad y todo, pero sigue siendo Facundo, Juan Sanabria, por ahí tuvo algunas opciones, este, Hidroigo, Rodrigo Dourado, que es el brasileño que también acaba de llegar, con esos, este, conjunto con Javier Güemes, en ese tripleta y en media cancha, donde el equipo tiene mucha posición de pelota, donde mantiene al rival, lo nulifica a los rivales, no es lo que tiene este equipo del Atlético de San Luis, o sea, de repente ves que juegan mal el equipo rival, pero es por la presión que hacen, este, los reacomodos que hacen cuando pierden la pelota, el bloque defensivo donde juegan, y luego tienen ese, ese, lo que te decía hace rato, ¿no? Con John Murillo, ya cuando está, este, Vitiño, que, que acabamos de hablar, ya lo está criticando porque no viene siendo muy, muy, este, muy efectivo, porque sí, lo ves, este, conducir el balón y la velocidad que le mete, pero a la hora de, de, de ser un poquito más frío, de meterle el talento, este, no, no se está presentando, no sabemos en sí, en realidad, cómo es el juego de él, y hoy, hoy no entra, este, me parece que por la intensidad del partido, los dos equipos lo metieron, ¿no? Y hoy no entra, este, Rubén Zambuesa, se quedó en la banca, todo mundo espera, este, ese cambio, antes se hablaba, Richard, de que el equipo le hacía falta un diez, este, que alguien que manejara ahí los hilos en tres cuartos de cancha hacia adelante, hoy que lo tienes, no entra, o entra diez minutos, y me parece a mí, en lo personal, que, este, ya lo hizo contra, me parece que contra, no sé si fue contra Cruz Azul, donde modifica la, la estructura de juego del uno, cuatro, tres, tres, al uno, cuatro, dos, tres, uno, para darle cávida a este Rubén Zambuesa, pero en frente tienes un equipo de Puebla muy bien trabajado, sabe a lo que juega, este, con jugadores interesantes, y, y que también dieron un buen partido, ¿no? Este, sorprendió al Arcamón, el, la forma de jugar del equipo del Atlético de San Luis, porque, como decías tú, ¿no? Tuvieron oportunidades, pero en general, los dos equipos se, se, se bloquearon, se eliminaron ahí entre ellos dos, fallaron jugadas claves, como el cabezazo de Vitinho y el de John Murillo, digo, técnicamente, me parece que sí, muy deficientes los dos, y por el otro lado, me parece que Puebla tuvo también dos claras, que, que por ahí no, no, no concretó ahora, ¿sí? Este, era algo que hace el equipo de Puebla muy bien, cuando entran de cambio sus jugadores entran y anotan gol, y hoy, un poquito ahí desesperado el Arcamón, porque no pudo sacar el resultado, aparentemente, en un partido que podría haber sido ganable, pero el equipo del Atlético de San Luis, como decías tú, se defiende muy bien, ya no me hace falta jugar muy bien en las dos áreas, falta la otra. Que, ahora, al que veo un poco desesperado, y se nota cuando lo sacan de cambio, es al uruguayo Abel Hernández, ¿no? Como que, eh, se desespera mucho por no poder, este, anotar, y luego cuando anota se los anulan, entonces, sí, lo veo un poquito desesperado ahí a Abel Hernández, ¿no? Pero fíjate que en un funcionamiento colectivo, un jugador como este Abel Hernández, que te pelea todas las pelotas por aire, que de repente la retiene en tres cuartos de cancha, que la baja, y empiezan a jugar saltando líneas, este, lógicamente que un centro delantero, pues, su función es hacer goles, y no los hace, ya lo hizo, no recuerdo, metió un gol, este, no me acuerdo contra quién, ya hizo un gol, pero no se le da, cuando lo cambian, me parece que el equipo perdió esa, esa, esa escape de salida, para un momento dado saltar líneas, y el equipo en el segundo tiempo ya se vio un poco más limitado, ¿sí? A no ser por esos centros que entraron al área y que no pudieron rematar como debió haber sido Víctor Ferreira, Vitinho, y John Murillo, que te digo, a ver, ¿para qué te metes al área si te va a llegar una pelota aérea? Y tu técnica tan deficiente en el golpeo de cabeza, pues, es decir, ahora, entra Sabín Merino, no sé si, este, por ahí en algunos noticieros, alguien comentó que era un arreglo ahí medio especial, digo, no quiero, este, porque en el Zaragoza, me parece que estaba en el Zaragoza, creo que hicieron fiesta porque saliera del equipo. Sí, yo había escuchado de que creo que no había notado un solo gol en no sé cuánto tiempo, ¿no? Entonces, este, pues, ahora sí que ahí son cosas de los promotores y y que uno, pues, yo creo que se va, se va a enterar uno ya, ya cuando pase tiempo, ¿no? Pero, pues, bueno, ahí está, un buen, un buen punto para el, para el equipo del, el Atlético de San Luis, este, que, pues, logra empatar a, a un Puebla que, pues, se veía ligeramente favorito por saber que, pues, el Puebla es un equipo fuerte, fuerte en su casa y fuerte en los últimos, en los últimos torneos, ¿no? Pues, vamos al, sí, vámonos al, al siguiente partido, Juan Manuel, vámonos allá a la, a la Perla Tapatía, pues, para hablar de, pues, ahora sí que de las pobres chivas, ¿no? No, no, no sabemos si, si llamarles de otro calificativo, pero, pues, la verdad, estas chivas, ahora sí que, que dan pena ajena, ¿no? Eh, tuvieron un penal, este, para ganar el partido, lo cobra su supuesto mejor hombre, eh, Alexis Vega, y revienta el travesaño, ¿no? Posteriormente hay una jugada, eh, muy similar, en la que los jugadores del Pachuca pedían una mano del pollo griseño, que ni siquiera, eh, fue, fue revisada por el VAR, ¿no? Son de esas cosas tú que no te entiendes, que si bien no llegan a un posible amaño de partido, pues, te, te hacen ver cierta preferencia por ciertas camisetas, o por la localía de algún equipo, ¿no? O sea, dos jugadas totalmente similares, juzgadas, eh, de distinta manera, y no solo eso, sino que una fue revisada, y la otra no. Así que, ¿cómo viste este partido, Juan Manuel, de las Chivas y el Pachuca? Eh, lo que mencionas del arbitraje con un criterio, este, muy diferente. O sea, vemos esas cosas en otros partidos y se marca penal. Vemos acá, y no se marca. Entonces, ya confunden a la afición, confunden a los jugadores, confunden a todo el mundo. Y luego, aparte de que dices que, este, falla el penal, este, Alexis Vega, el equipo de Pachuca se queda con uno menos, con diez jugadores en el minuto cuarenta y uno, y Chivas no es capaz de aprovechar esa parte, ¿sí? Para este, pues, para poder sacar los tres puntos, porque aparte del penal y la expulsión, no aprovecha, y eso es, eso es lo que le está matando al equipo de las Chivas, de que no anota goles. Entonces, si no metes goles, pues está muy difícil que ganes partido. Y Pachuca, pues a Pachuca, ya sabemos a lo que juega, bien, muy, un equipo muy sólido, sabe lo que juega, propone, hoy, por eso Armada también los pulsaron, porque es un metrador muy temperamental, y con esas injusticias que se le dieron, pues también los pulsaron. Pero Chivas, pues no, no asusta a nadie también. Vemos a Alamoso, que ahora sí inició, a Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Luis Olivas, Fernando Beltrán, Carlos Cisneros, Fernando González, Sebastián Pérez, me parece que Boquete es el de los más, este, de los más, ahí que se salvan, porque ni el Roberto Alvarado el piojo, parece que ni, sin pena ni gloria, está, este, deambulando aquí en el equipo de las Chivas, y, y pues no, pierde mucho potencial ofensivo con este jugador que no está rindiendo lo que hizo el Cruz Azul y en Ecaxa en su momento. Entonces, si está muy chato el ataque, y luego para acabarla con este Alexis Vega fallando el penal, pues se le está viniendo la noche al equipo de las Chivas, y eso que hizo bastante. Parece que ese mega aumento de sueldo no le cayó muy bien a Alexis Vega, ¿no? Yo tengo esa teoría, Juan Manuel, ¿no? De que los jugadores deben de tener un salario digno, un salario que les permita vivir cómodamente con ciertos lujos, pero cuando ya empiezan los sueldos exorbitantes, a mí me parece que, pues, marean a cualquiera, ¿no? Y eso se ve en el terreno de juego. Este, Alexis Vega creo que es el ejemplo más claro. Ahora, tuvieron suerte las Chivas, ¿eh? De que encontraron un Pachuca que ha venido a la baja en los últimos partidos, porque se enfrenta con este Pachuca de hace tres, cuatro jornadas, y les mete unos dos, dos goles mínimos, ¿no? Entonces, pues, las Chivas algo van a tener que hacer, y hay muchos reclamos al director deportivo, a Peláez, que cada vez sale menos, ¿verdad? Curiosamente, al dueño del equipo, a Mauri Vergara, que se le reclama, le pone poca atención al equipo por, pues, por tener otros intereses. Sabemos que a él le gusta el cine, en fin, es lo que se oye en los medios, pero sí la gente, como que se ve cada vez más molesta, porque ya estamos contando, no sé si cinco, seis torneos, en los que las Chivas siempre cuentan con los mismos problemas, ¿no? Juegan muy bien, mucha dinámica, mucha posición de balón, pero, pues, no anotan, no tienen buenos resultados, ¿no? Aquí, algunos otros comentarios de la gente que se conecta, dice Ignacio Robles, tengo mis amores, las Chivas y el Santos, nos dice, también dice Robles, híjole, mis Chivas parecen perras flacas con cuernos, es una verdadera frustración. Hugo Tlh, un saludo a Hugo y hasta Sonora, compañero también de transmisiones, nos dice, Alexi y once más, o el bajo nivel de Chivas le puede hacer bajar su rendimiento y perder un lugar para Catar, este, dice, o diez más, corrijo, Cadena si pierde, se va, pues ahí deja todas esas incógnitas, este, Hugo Tlh, tú cómo ves la presión para Cadena, piensas que le puede costar el puesto antes de que termine el torneo, si siguen los malos resultados. Sí, como también al Tano, el de la América, este, y a esa luna de miel que tuvieron el torneo pasado, este, pues ya se les acaba, se está acabando el crédito, y no sé si por ahí viste en las noticias que fue a Guadalajara este entrenador argentino, estaba con la selección de Perú, Areca, entonces, pues ya no sabes, usted si algo se está manejando por ahí. Hola, también Mohamed anda libre, eh, abusados. Lo cepillaron ahí en Brasil, y hay una, este, unos comentarios, o una entrevista que le hicieron al presidente de TV Azteca, que dice de la mediocridad del futbolista, ahorita lo que lo comentabas de Alexis Vega, que el jugador profesional debe ganar mil pesos, creo que a la semana, mil pesos, porque están sobrevalorados, y este, y que, pues no, no, no rinden, y lo que dice que se enojan, porque les dices que ¿por qué no rinden? Están, este, muy cómodos, ganando muy buen dinero, y a la hora de la hora, en la cancha, nomás no, este, o no rinden, ¿verdad? Pero bueno, ahí están los de generaciones, está lo de Gareca ahí, que se está, este, me parece que anda ahí por Guadalajara, y este, y sí, pues Chivas, no, 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 no se ve por dónde se pueda mejorar, y en un momento dado, este, que le pueda costar la chamba ya, este, a cadena, ¿verdad? Pues sí, pues, triste situación de... Voy a comentarlo, si queremos... Muy adelante, Jorge. Este, en este partido, estoy viendo acá que entró el jugador Israel Luna López, nacido en San Luis Potosí, 20 años de edad, ya van dos partidos que entra de cambio, este, con el Pachuta, jugador potosino, ya, entonces, tiene un proceso ahí con la, con el Pachuca de la 17, la 20, la Copa, y está jugando, bueno, ya está ahí en el primer equipo, entonces, algo de resaltar, este, de este jugador. Veo, veo varios, varios jugadores potosinos regados ahí por distintos equipos de la primera división, ¿no, Juan Manuel? Sí, son como 12 o 13 jugadores, este, que están en los equipos de primera división, ya, sumados a, a Oche García y a este Ramón Juárez, y al otro chico, este, Rodríguez, que no lo meten, que yo no sé por qué no lo, no lo convocan ahí en el primer equipo, esos tres potosinos ahí, ya en el, en el Atlético de San Luis, entonces, qué bueno que por ese chavo Luna, que, este, que ya está mostrando, el otro que andaba parejito con él, que habían ido al Mundial, este, Pisuto, ya no sé por dónde anda este Pisuto, no sé si sigue en Francia, o dónde, o dónde, y otro potosino, ahorita aprovechando de los potosinos, me parece que va a la MLS, este, Omar Gómez. Pisuto me parece que anda, no estoy seguro si fue a donde llegó Lainez, o a donde llegó otro mexicano que acaba de, de emigrar, pero, y una foto juntos con él, entonces, sería cuestión de, de verificar, a ver si aquí alguien de, de los que están aquí viéndonos, nos puede sacar de la duda, nos dice Ignacio Robles, lo de Gareca fue una broma de un periodista, nunca estuvo en Guadalajara, pues ahí nos aclara, este, Ignacio Robles, que al parecer es seguidor de Chivas, de Chivas y de Santos. Vamos al otro partido, Juan Manuel, el equipo de los Chulos derrota al Mazatlán 2 por 0, un equipo de Chulos que empezó mal el torneo, empezó por ahí con un empate con Pumas y luego tuvo varios descalabros, era de los que no se le veía como que fuera a levantar, pero tres victorias consecutivas lo han hecho, pues situarse ya en las partes superiores de la tabla, vencen a un Mazatlán, que pues en el papel se veía, se veía venir, debido a que, pues, yo creo que el Mazatlán fue uno de los equipos que menos se reforzó en el fútbol mexicano, ¿no? Sí, 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 bueno, ya lo, ya lo, este, habíamos comentado, el equipo de Mazatlán, y Cholos, como bien decías, tres partidos en esta semana, ya tiene diez puntos, y está en el lugar número cinco, un equipo, pues, que va a la alza, y hablando de Potosinos, aprovechando que Yair García, bueno, expulsaron al lateral izquierdo, Yair García, este, también Potosino, jugando ahí en el lateral izquierdo del equipo de Cholos, que se pone adelante en el marcador con un octobol de Vargas, este, en el uno cero, y, y ya después viene el, el segundo gol en una pelota balón parado, en táctica fija, de Víctor Guzmán, donde hace el segundo gol, al minuto setenta y tres, y que no tuvo reacción el equipo de, de Mazatlán, este, pues, bueno, pues, con muchas limitaciones por ahí y todo, y, pues, ahí está las consecuencias, ¿no? Mazatlán, este, que va en el lugar número diecisiete, con tres puntos, con diez goles en contra, y cinco goles a favor, en seis partidos, o sea, una cosecha muy pobre, este, aún teniendo jugadores, pues, ahí más o menos interesantes, pero, pues, no le ha dado resultado, y con Cholos, Ricardo Guaguiño, que se está mostrando, y otro, bueno, no Potosino, yo lo estaba viendo por ahí, Martín Pachulo, el preparador físico ahí de Cholos, que estuvo acá con Raúl Arias, este, y su papá, el, el profe Pachulo, que en paz descanse, estuvo por acá, porque entonces ahí está otro, otro preparador físico, es argentino, ahí está en el cuerpo técnico de Ricardo Guaguiño, donde está, este, ahora sí que destacando, y ya tiene el equipo de Cholos en el quinto lugar. Así es, ahora, fíjate, Juan Manuel, cómo son las cosas, bastó con que el equipo de Cholos derrotara Atlas de América, para que la gente volviera a meterse de lleno, porque contra Mazatlán, el partido, el, el encuentro estaba lleno, ¿no? Sí. ¿Te imaginas si hubiera seguido esa inercia que tenían, hubieran tenido esa entrada que tuvieron ahora? Pues, no. Nada, ¿no? No. No, los resultados te dan esa, esa parte, la gente se empieza a meter, y bueno, pues así es la afición, vas perdiendo y pues nadie te va a ver, entonces vas ganando y pues ahí están. Ahora sí que en las buenas y en las malas, pero bueno, pues así sabemos que así es esto, este, que aprovechen esa inercia, así como van, y este, y digo, te van, te van bien, entonces, ya te, ganando dos o tres partidos seguidos, te vas a los primeros lugares. Sí, es, pues vamos, vamos con el próximo, con el próximo partido que fue ya en domingo, allá en, en Ciudad Universitaria, el equipo de los Pumas recibiendo a los rayados del Monterrey, obviamente, pues ahorita todavía todo, todo gira sobre Dani Alves, ¿no? ¿Cómo va a rendir Dani Alves a las 12 del día? ¿Cuántos minutos va a jugar? ¿Va a entrar de cambio? ¿Cuánto va a correr? ¿Cuántos pases va a poner buenos? En fin, si el equipo está jugando solo para él, pero bueno, el equipo de Pumas, obviamente, Dani Alves es la contratación más, más rimbombante, pero hay que recordar que hizo buenas contrataciones, ahora sí, el equipo de los Pumas, como este Sablio, como de Pietre, ya teniendo ahí a Dineno, este, a Diogo, que ya había estado en la temporada pasada, a Caicedo, en fin, creo que Pumas tiene jugadores interesantes, pero pues no le pudo sacar la victoria a un equipo de rayados que, pues, se plantó bien en el estado universitario y le sacó el empate, ¿no, Juan Manuel? Sí, este, bueno, ya sabemos que en ese horario el calorcito está al orden del día y me parece que no le afectó a Daniel Alves, o sea, como todo brasileño de playa y todo, bueno, pues ahí, este, con pinceladas de buen fútbol, de repente lo rebasa ahí la velocidad un poco, o las cargas que le hacen ahí de repente, y da la asistencia para el gol de, bueno, no, no, en este partido no fue, fue en el anterior cuando su debut, pero fíjate, se pone adelante en el marcador con un golazo de Jerónimo Rodríguez, sí, este lateral izquierdo, me parece, al minuto cuarenta y tres, y Nicolás Freire, pues, para no quedarse atrás, hace un autogol, y con ese autogol empata el equipo de Monterrey, que se suponía que Monterrey tenía que haber dado más por la plantilla que tiene, pero Pumas, desde ya, con esa continuidad con el profe Lini, este, y aparte los jugadores como Salvio, que acaban de llegar, y este mismo, Alves, este, pues, está redondeando, o sea, no se está quedando ahí en la orilla de que ya con esto lo voy a hacer, aparte salen jugadores y llegan otros, otros más, y la continuidad, pues, está dando esta solidez al equipo de Pumas, ¿no? Sí, ahora, hay que recordar que no cortaron con Alderete, que también es un lateral que se suma, que se suma bien al ataque, que hace poco hizo un golazo de ahí, desde, desde fuera del área, entonces, pues, vamos a ver, yo veo a la gente de Pumas un poquito inquieta y escéptica, porque sienten que tal vez los Pumas deberían de llevar más puntos de los que llevan ahora, pero, pues, yo creo y confío en que Pumas va a ir a la alza, tienen ya una dirección técnica, pues, ahora sí ya más madura, ¿no? Llenini ya va, no sé si es su segundo, tercer torneo, entonces, este, conjuntado con, con, pues, con mejores jugadores que les trajeron, con la llegada de Mejía Varón, que desde que llegó, se ha visto un cambio radical, pues, yo creo que los Pumas pueden llegar a instancias, instancias mayores. El Monterrey, por su parte, pues, es, los equipos regiomontanos, no sé por qué, pero tanto Tigres como Monterrey, se les dificulta mucho jugar en CU, no sé si es por la altura, no sé si es por el clima, pero físicamente siempre los veo menguados en cuanto a, en cuanto al calor, en cuanto a la altura, y, y la sufren mucho, la sufren mucho los equipos norteños cuando van a Ciudad Universitaria. Sí, aparte, bueno, la temperatura de Monterrey también está en bajita, ¿verdad? Este, se suponía que están más, más adaptados en, en esos, lo que pasa es que ellos juegan, creo que de noche, y pues, en ese estadio que tiene Monterrey, y acá está muy abierto, y el sol cala, pero sí, y, y Monterrey, pues, muy solo, un partido que, digamos, muy digno, empata con un autodol, pero rescata un punto de visitante, y lo tiene ahí en, en el tercer lugar, con trece puntos, ¿sí? Este, haciendo un buen torneo el profe Víctor Manuel Bucetich, después de que salió de Chivas, bueno, pues, agarra Monterrey, y ahí está, este, mostrando lo que es este, este director técnico, y como decía, ¿no? Desde que llegó, este, el director deportivo de Pumas, eh, dándole el voto de confianza a Lelini, y ahí están los resultados, ¿no? Un equipo que se ha visto muy regular junto con el Puebla, en los últimos tres torneos, este, muy, muy competitivo, siempre peleando ahí los primeros lugares ahora, aunque ahorita está en el noveno lugar con ocho puntos, con una diferencia de más un gol a favor, siete goles a favor, y seis en contra, entonces un equilibrio ahí defensivo y ofensivo que le da para estar ahí en ese lugar, y que puede todavía dar mucho más con estas nuevas contrataciones. Así es, pues, vamos con el siguiente partido, Juan Manuel, el partido entre el Atlas y los Santos, o el Santos y el Atlas, ya que el local era el equipo de de la comarca lagunera, pues un partido muy importante para el Atlas, porque venía de dos descalabros seguidos, algo que no pasaba desde hace muchos juegos, digo, todo el torneo en que lograron el primer campeonato y luego el bicampeonato, pues nunca le dio esa famosa campeonitis, y pues ahora están, no sé si en decimosexto lugar o decimocuarto, pero andan por allá muy abajo de donde deberían de estar, ¿no? decimosexto lugar, y con diez goles en contra, es algo que no le pasaba al Atlas desde hace mucho tiempo, siempre una defensiva muy sólida, y ahora sí, este, en esa, en esa parte, este, es que le está complicando mucho al Atlas, tiene diez goles en contra y cinco goles a favor para sumar tres puntos, y este, bueno, pues el error del, en el gol del equipo de Santos, que se decidió por un gol, este, viene un error ahí de la defensiva del Atlas, donde pudieran haber cortado la jugada, pero no sé qué pasó con este jugador, ahí se la deja el jugador de Santos, y les anota el gol al minuto sesenta, para hacer un 1-0, y Santos se defendió muy bien, y Atlas, bueno, pues, ni arriba, ahora sí que ni arriba, ni abajo, y está, como tú decías, en el lugar número dieciséis, increíble, pero, este, después de los dos campeonatos, esperemos que sea una mala racha y que salga pronto de ella, porque es un equipo protagonista, ¿no? Sí, pues, digo, pues, tienen los mismos jugadores, ¿no? No, no te explicas qué, qué es lo que está pasando, lo que sí alarma es la, la defensiva, ¿verdad? Porque ese había sido su punto fuerte en los últimos dos torneos, que era muy difícil anotarle al Atlas, y en esta temporada, pues, no, no ha sido así, así que, pues, dolorosa, dolorosa victoria para el equipo del Atlas, yo creo que Diego Coca va a tener que hablar seriamente con sus pupilos, para que, pues, para que ajusten tuercas y, y puedan revertir esta, esta situación, y puedan regresar, este, pues, a la, a la senda, a la senda de la victoria, ¿no? Pues, vámonos con el, con el último partido, Juan Manuel, que me parece que fue el día de, el día de Antier, entre el equipo de La Fiera, el equipo de León, contra el equipo de, de la América, un partido que, pues, ya en el papel lucía, lucía atractivo, y, pues, un partido ahí de volteretas que termina con una victoria para León en el último minuto, con un penal marcado en contra de las Águilas de la América, pero un partido, pues, como suelen ser esos juegos, ¿no? Muy, muy intensos, este, a un gran ritmo, pero, no sé, a mí me pareció que la América en ciertos momentos del partido era mejor que León, pero, pues, el León supo aprovechar los, los momentos, y, pues, ya en tiempo de compensación le sacan el partido a la América, que, por ahí, Henry Martin, por fin anotó, eh, un doblete después de, creo, tres meses sin anotar, eh, creo que de lo más rescatable del equipo de la América, y el León, eh, como dato, pues, el Chapito Montes llegó a 400 partidos con el equipo de León, toda, toda una institución ya con el equipo de los panzas verdes. Sí, este, pues, fue un equipo de, ahora sí, de que Didi vuelta con mucha intensidad, buen fútbol, buen fútbol, y, este, Henry Martin anota dos goles, y, aparte, como que venía motivado, pues, le anotó al Real Madrid, le anotó al Manchester City, entonces, por ahí se está, este, encontrando con el gol, como dices, pero no le alcanzó, no le alcanzó, porque, pues, los partidos son de 110 minutos, decías tú, hace rato, no sé cuántos, y hay que estar, este, pues, concentrados, ¿no? Para no, no tener problemas, y, y de tener un punto, se quedó sin, sin ninguno, por, este, al minuto noventa con el gol de, de Ángel Mena, este, que hace el tres dos al minuto noventa en un partido de, ahora sí que muy, muy intenso, este, no sé si el penal, ya ves que hubo como ahí mucha polémica en ese, en ese penal, pero, pues, bueno, al final de cuentas se marcó, se anotó, y León sacó una importante victoria de tres goles por dos, se había puesto en ventaja en el equipo de León al minuto treinta y uno, después al cuarenta y cinco, Henry Marti empata, al minuto sesenta y cinco, con Osvaldo Rodríguez, otro potosino, por lo que decías hace rato, de que andan regados por ahí los potosinos, anota el dos uno, sí, y al minuto ochenta empata, este, Henry Marti, y parecía que se iban con el empate, pero llega ese penal al minuto noventa, y bueno, cae un gol de tres dos, donde el equipo de León sale con la victoria, y esos partidos entre la América y León desde hace mucho, son partidos muy interesantes, muy bien jugados, con mucha intensidad, este, y bueno, sacó la victoria el equipo de León, y también le hacía falta, porque como dices, este, ahí se se pone en el lugar número seis, con nueve puntos, ¿sí? Entonces, pues ahí va, ahí va el equipo de León, y los cuatrocientos partidos de Luis Montes, que entra, que sale en el minuto setenta y ocho, me imagino que hay para que le aplaudieran y todo, bueno, pues es un jugador referente del equipo de León, que muestra mucha calidad en los minutos que está en la cancha, este, me acuerdo aquí cuando jugaron contra el San Luis, entró de cambio el minuto, como el minuto setenta, y fue el que definió, este, el partido contra el San Luis, o sea, este jugador tiene mucha calidad, y bueno, pues ahí está la recompensa con sus cuatrocientos partidos, jugando a buen nivel, y sacando una victoria contra un rival muy importante que es el América. Ahora, Juan Manuel, ¿tú crees que le haya restado un poco el hecho a la América de esos juegos internacionales que tuvo contra el Manchester City, contra el Real Madrid, y contra el Chelsea? ¿Crees que físicamente pudo haberlo resentido ahora contra el León? Sí, yo creo que sí, el viajar y luego regresar, y luego jugar contra este tipo de equipos, este, en un, unos partidos intensos, porque así son estos europeos, pues me imagino que le empieza, le, le, le cobró algo de, de factura, porque dices, bueno, le empata, creo que empata con el Real Madrid, y este, y viene y pierde a los dos con Chuegos, con Chuegos y con León, muy, muy diferente ahí el asunto, pero bueno, pues ahora sí, como dijo el Tano, así es el fútbol, y cómo hacerle, y cómo hacerle, si ya tienes esos compromisos, y bueno. Ahora, Juan Manuel, se hablaba mucho, yo lo escuché en medios, en medios nacionales, de que si el hecho de que en América jugar estos partidos internacionales era, era positivo, debido al, pues al prestigio que puede ganar, ¿no? En América al enfrentar este tipo de equipos, y pues al no haberle dado mal juego, ¿no? A pesar de que perdió dos y empató uno, pues estamos viendo que se enfrentó a equipos de, pues ahora sí que de primer nivel, ¿no? Como decía por ahí, este, el hijo de Nacho Trelles, ¿no? Pero sacrificando un poco, un poco la liga, por ahí, Hugo Sánchez, él comentaba que para él había sido correcto el que el equipo de América a jugar estos partidos, aún sabiendo que iban a tener repercusiones en la liga, esto porque iba a implicar que el equipo de la América, pues fuera conocido allá en el viejo continente, que se viera un poquito lo que es el fútbol mexicano. ¿Tú cómo ves esta esta postura? Estoy con Hugo Sánchez, lo que comentó, son partidos importantes que hay que jugarlos, y este aunque tenga repercusión en la liga local, pero son partidos importantes que se tienen que jugar contra equipos de buen nivel en Europa, y América, pues América siempre ha sido así, ¿no? O sea, es un equipo, una institución que siempre lucha por tener lo mejor, por ser el protagonista, y este, y a mí me parece en lo personal que, sí, o sea, ahorita están en el lugar número quince con cuatro puntos en la liga local, pero enfrentar estos equipos, pues deja muchas enseñanzas y mucha imagen a nivel mundial, por ahí se escuchaba que ya habían visto al portero suplente en algunos equipos, ahora que Henry anota goles, el que sí está como decepcionando es el cabecita Jonathan Rodríguez, como que no se ve, no se ve, y una inversión millonaria, pero bueno, al final, como dijo Hugo Sánchez, este, estos partidos dan mucha imagen, este, ganan más, ¿sí? Jugando sus partidos que jugando en la liga local, aunque ahorita, pues el equipo tiene esa pequeña crisis, pero yo creo que se van a levantar y va a ser protagonista en este torneo. Sí, por ahí se hablaba de que Jorge Sánchez podría ir al al fútbol holandés, ¿no? Me parece el equipo donde está este Edson Álvarez, ¿no? Sí, también ya se escuchaba de este jugador, que también se ha mostrado muy bien, entonces, pues es una disciplina también para los jugadores, ¿no? Ahí para Europa, pues ahí está, qué más que enfrentarse a estos equipos, aunque se tuvieron que desmañanar allá en Europa para verlos, pero bueno, pues ahí está. Ahora, del portero sería extraordinario que pudiera salir, porque, pues, mientras esté Ochoa ahí, yo creo que se va a ser viejo ahí, ¿no? Jamás va a poder ser titular, por más actuaciones buenas que tenga, porque siempre, siempre que lo suple, siempre cumple el muchacho, ¿no? Sí, es un buen nivel, se ha mantenido bien, cuando entra, cuando es requerido, siempre, siempre, este, tiene buenas actuaciones, entonces, la portería me parece que está bien custodiada ahí por estos dos jugadores. Así es, pues, ahí estuvieron ya los partidos, Juan Manuel, de esta, de esta fecha número seis, vamos a ver si podemos ver aquí cómo están las, las posiciones al término de la fecha seis, estoy esperando que deje de patinar mi internet, porque no, no me abre la página de la liga. Ya se jugó el partido de Toluca, la jornada, ya tiene siete partidos jugados, pero de la fecha dieciséis, Puebla y Toluca, este, suman un punto ambos en el empate a uno, y Toluca se pone en segundo lugar con catorce puntos, y en Puebla, en cuarto lugar, con diez puntos, Monterrey está con tercero, con trece, Tigres con quince, después le sigue Cholos con diez, León nueve, Pachuca nueve, Lecarta nueve, Cumbas ocho, Cruz Azul ocho, y Santos Laguna siete. Y Juárez con seis, ya para ir los doce, ya para el repechaje, ahí estarían estos dos equipos, y abajo, bueno, está Querétaro, Mazatlán, Atlas, América, Chivas, y Atlético de San Luis, en ese orden. O sea que si ahorita terminara el campeonato, quedaría fuera San Luis, Chivas, América, Atlas, Mazatlán, y Querétaro. De estos seis, pues yo creo que Guadalajara, América, y Atlas, pues para nada presupuestado de que, de que terminaran en esos lugares, ¿no? El bicampeón del fútbol mexicano quedaría fuera, junto con el América y las Chivas. Ahora vamos a ver quién está como goleador, pues Santiago Jiménez, que se fue ya al fútbol holandés con cinco goles, un esmori con cuatro, Lucas Gabriel de Llorio, este jugador de León, también muy, muy interesante, eh. Me parece que, que puede llegar a ser un, un, un buen referente ahí con el equipo de la fiera. Guiñac con tres, y, eh, Leandro Cerillo, Fernando López del Toluca con tres, Milton Jiménez del tres, el Toro Fernández del equipo de Bravos con tres, pues esos son los goleadores hasta ahorita en la liga, en la liga MX, eh, al término de, de siete jornadas, y, pues, mucho fútbol, Juan Manuel, mucho fútbol por, por este, eh, achicamiento de los tiempos rumbo al Mundial de Qatar, muchas fechas dobles, eh, partidos adelantados, eh, en fin, que, pues, ahora sí que vamos a tener mucho, mucho material de dónde, eh, sacar, mientras, este, pues, ojalá que podamos seguir transmitiendo juntos, eh, va a haber mucho, mucho tela de dónde cortar, ¿No? Sí, este, ahí va a ver si no nos confundimos con que partidos adelantados en la fecha dieciséis, y luego dobles jornadas, y, bueno, todo ese rollo que se va a dar para que esto termine antes de, y que la selección pueda tener partidos, este, me parece que amistosos por ahí, se prepare para el Mundial en Qatar, y va a ser ahí en Qatar, esa es la parte de este, de este semestre, de este segundo semestre, y por eso tantos partidos jugando, mañana juega el Atlético de San Luis contra Juárez, también de la jornada me parece dieciséis, entonces, este, pues, para ir echándole números ahí, ¿No? Y no nos vayamos a confundir con tanto partido. Sí, sí, con tanto partido adelantado, y pues vamos a ver, vamos a ver mañana cómo pinta este partido, no hay que olvidar que tanto San Luis como Juárez, ya se han vencido mutuamente de visitante, eh, San Luis le ha ganado a Juárez en Juárez, y Juárez le ha ganado a San Luis en San Luis. Todavía con el Tuca. Todavía con el Tuca, ¿Verdad? Entonces, este, pues vamos a ver, la gente, créeme que está muy, muy metida con el equipo, yo creo que porque ven un poquito más de, de emoción con el Tuca, la verdad, no pasaban la media cancha, eran muchos pases laterales, yo lo sentía, y esa es una teoría muy personal que tengo yo, que el jugador jugaba temeroso a, a lo que el Tuca pudiera pensar, pensar de él, ¿No? Con Cristante se ven mucho más sueltos, se ve que es un jugador que, un entrenador, perdón, que, que tiene un trato un poco más, más cercano, más amigable con el jugador, incluso, eh, le propusieron a él vivir en el Paso Texas por la cuestión de la inseguridad, y él no quiso, él quiso quedarse en Ciudad Juárez para tener más contacto con la gente, eh, institucionalizó dos días de la semana para que hubiera contacto de los medios y de la afición con el equipo, cosa que antes, eh, pues, era imposible con el Tuca, porque, pues, el Tuca, eh, debido a su prestigio que traía, y multicampeón, pues, tenía muchos privilegios, y, pues, lo que el Tuca decía, eso se hacía, ¿No? Acá creo que ha habido un cambio, eh, muy positivo, yo veo a la gente, eh, contenta, eh, eh, a secas, ¿Verdad? Pero la veo, eh, confiada en, en, en que los bravos puedan salir, por el hecho de que ya hay más llegada, de que, eh, ya juegan de una manera distinta, pero, pues, van a enfrentar a un San Luis, que juega muy bien de visitante, así que, eh, pues, es un partido de pronóstico reservado, ¿No, Juan Manuel? Sí, ahí no hay, no hay favorito, este, ambos juegan igual, bueno, ya vimos las estadísticas, parecidos los dos equipos, ¿Sí? Este, con, con este Hernán Cristante, pues, van a la alza, igual con el profe Yardine, Yardine, este, que ya tiene la continuidad en el equipo, y ya sabe, ahora sí que a lo que juega, con esa, como dices tú, al contragolpe, se le presta muy bien, más cuando va de visitante, propone muy bien los partidos, ahora ya se le están dando de local también, que era lo que le faltaba, y bueno, va a ser un partido muy interesante, hay que pelearlo los noventa y tantos minutos, y ojalá, este sea un buen partido para ambos, y bueno, pues ahora sí que gane, que gane el mejor, ¿No? Porque se requiere que también ambos sumen, porque, pues, casi, casi están igual, con seis puntos, entonces, y si ganan, este, hay que acordarnos que esa es la jornada dieciséis, donde vas a descansar, y a lo mejor ahorita no repercute tanto, pero ya en esa fecha, este, te van a hacer falta de esos puntos, que esperemos que no, ¿Verdad? Ahora, este técnico jardiné, Juan Manuel, siento que como que cada vez se está haciendo más presente a nivel nacional, ¿No? La otra vez estaba viendo una serie de reportajes que le fueron a hacer allá, la cadena de Fox Sport, luego parece que también TUDN por allá le hizo un programa, o sea, es un técnico que parece que está empezando a sonar, pues, al menos cuando se ve las imágenes, cuando está dirigiendo, pues, parece un técnico con personalidad, ¿No? De esos técnicos que le gritan al jugador, que, no sé, un tipo almada, ¿No? Por decirlo de alguna manera, no se ve un técnico muy pasivo, y yo creo que esto también a la gente como que le gusta, ¿No? El ver un técnico que esté ahí al pendiente del jugador, presionándolo, dándole instrucciones, y, pues, el hecho de que haya traído ese par de brasileños que ojalá le resulten, ¿Verdad? Este, pues, pueden ser puntos buenos para este técnico jardiné, ¿No? Sí, además, además, este, se ha conectado con la tribuna, ahí atrás de la banca, bueno, pues, tú igual lo debes saber, este, se identifica con la gente, este, pide el apoyo, tiene esa relación ahí con la, con la afición, lo han expulsado, lo expulsaron una vez porque muy temperamental ahí, porque por las injusticias, ¿Verdad? De los árbitros, así como lo lo comentábamos con el profe Armada, este, no se quedan callados porque sienten el fútbol, entonces, y como dices tú, este, ha tenido una penetración ya en el mercado de fútbol mexicano con esas entrevistas que se le han dado, porque el equipo está proponiendo, está, está jugando, está jugando bien, está con una propuesta interesante, pero, bueno, no lo están acompañando los resultados, el torneo pasado ya logró meterse a la liguilla, sí, este, ya lo estaba hablando esa parte, y hoy tiene que luchar con esos nuevos jugadores que trajo, con esos brasileños, este, y bueno, pues ahí está, y aparte el cuerpo técnico también que tiene, pues tiene, este, hay algunos brasileños también, y bueno, pues eso es lo que ayuda, ¿No? Ahora, Juan Manuel, ¿Cómo están, cómo están las entradas en el Alfonso Lastras en cuanto a la gente? Te lo digo porque hoy vi un reportaje donde estaban diciendo que a nivel nacional no se estaban metiendo una cantidad considerable de aficionados a los estadios, ¿No? Entonces, yo te preguntaría, en el Lastras, ¿Cómo está la asistencia en cuanto al equipo? Cuando no vienen los equipos grandes, entre comillas, que son Cruz Azul, América, Chivas y Pumas, este, pues las entradas son muy bajas, este, pero cuando vienen esos equipos de inmediato, cuando vas pasando, como tú, me parece que ya en el estadio de Bravos, cuando vas llegando al estadio, pues, por ejemplo, ahora que jugaron contra Cruz Azul, pues ves playeras de Cruz Azul, aficionados de Cruz Azul por todos lados, y eso es lo que el estadio se llenó contra Cruz Azul, contra Pumas igual, o sea, tienen mucha, este, mucha, mucha gente aquí con esos equipos, y ya cuando juegan con otros equipos, si ya no son las entradas que deberían de tener, por eso las estadísticas que salieron hace poco, pues ahí sí se ve medio limitado el equipo del Atlético de San Luis, ¿No? Y más que ahorita, no ha obtenido resultados positivos del local, acuérdate que perdió los dos seguidos en su cancha, y bueno, ya pata con el Cruz Azul, pero también influye esa parte. Sí, sí, pues sí, siempre es importante ganar, ganar en casa, ¿No? Para, pues, para poder tener más, más. ¿Qué quieres decir? Sí, esto hace rato, ¿No? Con Cholos, la entrada que tuvo contra Mazatlán, te imaginas con Mazatlán, casi se llena el estadio, pero por las dos, las dos victorias anteriores contra América y contra el campeón, o contra el bicampeón. Así es, así es. Pues bueno, Juan Manuel, pues estamos llegando al final de esta transmisión, una hora y media de una amena charla, gracias a todas las personas que estuvieron aquí comentando, a los que posteriormente, posteriormente van a ver el video, pues si quieren dejar su comentario, también es bienvenido, y pues los invitamos a que se unan a nuestro grupo de solo de fútbol, y sobre todo a nuestro canal de YouTube, que ahí sí estamos muy, muy, muy rezagados, vayan y visítenlo, y suscríbanse, por favor, para nosotros es muy importante llegar a mil suscriptores, porque ya podemos hacer en vivos desde el celular, ¿Verdad? Mientras no lleguemos a los mil, no podemos hacer eso, y para nosotros que andamos en el estadio, pues para nosotros es una herramienta muy útil poder hacer un en vivo, este, enlazándonos a YouTube, ¿No? Así que les pedimos a todas las personas del grupo de solo de fútbol, que estamos creciendo, afortunadamente, a un muy buen ritmo, que vayan y visiten el canal de YouTube, y se suscriban, vean todo el contenido que hay ahí, hay muchas entrevistas, hay entrevistas con personajes importantes, exjugadores, en fin, este, véanlo y ustedes júzguenlo, ¿No? Así que, pues por lo pronto nos despedimos, como siempre, es un placer platicar con Juan Manuel González Saucedo, tiene un gran conocimiento del fútbol, y en el cual, pues, la comunicación es bastante, bastante fluida. Muchas gracias, Juan Manuel, y pues espero tenerte aquí para la próxima transmisión. Sí, así será, muchas gracias también a los que se conectaron ahí con sus comentarios, y este, y nos vemos para la próxima. Buenas noches, y hasta la próxima. Buenas noches.